Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Robotitus, donde exploraremos las noticias científicas más importantes de la semana. Sí, yo sé que algunos van a decir, faltan dos semanas, Aldo, ¿qué pasó? Bueno, Titus estuvo de vacaciones, acá todos somos empleados de él. Lo siento, ya estamos de vuelta. La semana pasada, China logró hacer brotar las primeras plantas en la luna. Las fotografías enviadas por la sonda Chang-4 mostraron semillas de algodón y colza que crecieron bien, por un breve tiempo. Horas después de este gran logro, la sonda entró en modo de suspensión debido a la baja temperatura y al no recibir nada de luz solar, la planta murió. Bueno, no se entristezcan, plantas mueren todos los días. Además, así era como estaba planeado el experimento. Aparte de las semillas de algodón, también se enviaron colza, papa y arabidopsis, junto con huevos de mosca de la fruta y algunas levaduras. Los organismos se mantienen en una cámara sellada protegida de las temperaturas extremas y la radiación intensa en la superficie de la luna. La comprensión de cómo cultivar plantas en el espacio ayudará a asentar las bases para establecer un asentamiento humano en nuestro satélite en el futuro. La idea principal del experimento es que los seis organismos puedan formar un mini ecosistema con plantas que producen oxígeno y alimentos para sostener las moscas de la fruta. La levadura podría procesar los desechos de las moscas y las plantas muertas para proporcionar otra fuente de alimento. En un futuro asentamiento humano, las papas podrían proporcionar alimentos, la colza podría ser una fuente de combustible y el algodón podría usarse para la ropa. El campo magnético de la Tierra está moviéndose de forma extraña y nadie sabe por qué. Oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Pues nadie. ¿Quién va a defendernos contra la Tierra? ¿No vas a ir y convencerle de que no se mueva su campo magnético, no? Los polos magnéticos de la Tierra se pueden mover varios kilómetros cada año, sin embargo, el movimiento del polo norte se ha vuelto cada vez más extraño en los últimos años. De acuerdo con un informe de noticias en Nature, por razones que actualmente no están claras, el polo norte magnético parece estar alejándose cada vez más de Canadá y hacia Siberia a un ritmo irregular. Cada cinco años, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, proyecta el campo magnético de la Tierra en el modelo magnético mundial, WMM. Esto se publicó por última vez en el 2015, con la próxima edición prevista para el 2020, pero este comportamiento extraño obligó a los científicos a revisar el mapa antes de lo previsto. El campo magnético de la Tierra es creado por el hierro fundido en su núcleo que gira alrededor de las corrientes de convección. Es un fenómeno bastante irregular que produce un complejo patrón de magnetismo que puede ser extremadamente difícil de modelar y predecir. El nuevo hallazgo se suma a esta complejidad, por lo que no queda claro por qué el campo magnético debajo de Canadá parece debilitarse de una manera tan extraña. Esto es preocupante porque el campo magnético es central para muchas formas de navegación. Los sistemas de navegación más avanzados usan el campo como orientación. Estas anomalías actuales no deberían ser lo suficientemente fuertes como para arruinarlo por completo, sin embargo, es algo que los geólogos necesitan tener al tanto. De hecho, es posible que ocurran cambios verdaderamente monstruosos en el campo magnético. Los científicos saben que la Tierra puede sufrir un fenómeno conocido como inversión geomagnética, donde estos polos magnéticos cambian de lado literalmente. La última vez que sucedió esto fue hace 781 mil años, pero se piensa que ocurrió cada 300 mil años en los últimos 20 millones de años, aunque ha habido excepciones. Según un último estudio, todavía tenemos una oportunidad para evitar una catástrofe climática total. No se emocionen todavía que lo que tenemos que hacer es un tanto utópico. Pero bueno, tienen que saberlo. Un nuevo estudio estima que hay un 64% de posibilidades de que el aumento de la temperatura promedio mundial máxima pueda mantenerse por debajo de los 1.5 grados Celsius. Como se sabe, este es un umbral crucial que realmente no debemos cruzar. Si no pudiéramos evitarlo, los científicos establecieron que deberíamos centrarnos en detener los aumentos de temperatura al alcanzar 2 grados Celsius. Las evaluaciones científicas más recientes sugieren, sin embargo, que las consecuencias de incluso un aumento de la temperatura global de 1.5 grados Celsius tendrán un impacto catastrófico en el medio ambiente del que no estábamos conscientes anteriormente. En otras palabras, lograr nuestro objetivo optimista es algo que deberíamos buscar desesperadamente. ¿Pero hay algo que se puede hacer para evitar esta catástrofe? Pues según el científico del clima Chris Smith de la Universidad de Leeds, sí. Pero solo si nuestros esfuerzos para desmantelar la maquinaria de la contaminación de carbono comienzan de inmediato. Por supuesto, nunca volver a conducir tu automóvil o usar electricidad derivada de carbón es un sueño improbable e imposible. Pero si el mundo pudiera adoptar tales cambios inmediatos hipotéticamente, los peores efectos podrían mitigarse. En un anterior reporte de noticias vimos como Bill Gates y otros no solamente están intentando mitigar el cambio climático, sino también adaptarnos a él. En ese punto estamos. Y solamente es nuestra culpa. Así que aquellos que les gusta culpar a los demás, no, también es tu culpa. ¿Extraño superfluido podría explicar la existencia del universo moderno? ¿Cómo es esto? ¿Qué es un superfluido en primer lugar? Cuando un fluido tiene viscosidad cero, cuando fluye sin perder energía cinética se conoce como superfluido. Ahora, el modelo actual del universo dice que en los primeros momentos todo era caliente, denso y en perfecto equilibrio. No había partículas como las entendemos hoy, mucho menos estrellas o incluso el vacío que impregna el espacio. Todo el espacio estaba lleno de cosas homogéneas, sin forma y comprimidas. Entonces, algo ocurrió. Toda esa estabilidad monótona se volvió inestable. La materia venció a la antimateria y llegó a dominar todo el espacio. Las nubes de esa materia se formaron y colapsaron en estrellas que se organizaron en galaxias. Todo lo que conocemos empezó a existir. Pero, ¿qué sucedió para sacar al universo de su estado sin forma? Los científicos todavía no están seguros. Pero una reciente investigación ha descubierto una nueva forma de modelar en un laboratorio el tipo de defecto que podría haber causado el gran desequilibrio del universo primitivo. En un nuevo artículo publicado el 16 de enero en la revista Nature Communications, los científicos demostraron que pueden usar helio sobre enfriado, un superfluido, para modelar esos primeros momentos de existencia. Específicamente para recrear un posible conjunto de condiciones que podrían haber existido después del Big Bang. Eso importa porque el universo está lleno de actos de equilibrio que los físicos llaman simetrías. Hay suficientes partículas con carga positiva en el universo para cancelar todas las partículas con carga negativa. Pero a veces estas simetrías se rompen. Ahora, esto no significa que se haya descubierto cómo se rompió la simetría en el universo primitivo. Esta investigación ha mostrado sólo que ciertos aspectos de las grandes teorías unificadas de cómo el universo primitivo tomó forma se pueden replicar en un laboratorio. Este trabajo abre la puerta a más experimentos para investigar cómo este tipo de defectos podrían haber funcionado para dar forma a los momentos posteriores al Big Bang. Además, enseña a los científicos algo nuevo sobre el Reino Cuántico. Reino Cuántico. Qué bonito suena eso, ¿no? Pero no, no está lleno de unicornios. Es algo un poco más complejo que eso. Se han descubierto restos de criaturas diminutas en un lago que está enterrado en la Antártida. Durante la última década, investigadores han estado perforando lagos cubiertos de hielo en la Antártida en busca de vida. Parece ser que ahora tenemos lo que puede ser la evidencia más clara hasta el momento de vida biológicamente compleja en uno de estos lagos, aunque aún no está claro si alguno de los animales está realmente vivo. Según un informe publicado en Nature hace unas semanas, un equipo de biólogos estadounidenses descubrió los cadáveres conservados de pequeños crustáceos y tardígados en el lodo que hay al fondo del lago Mercer, que se encuentra debajo de un kilómetro de hielo. Este descubrimiento plantea dos preguntas. ¿Cómo llegaron los animales allí? ¿Y acaso hay alguien que todavía vive en el lago hoy en día? La evidencia sugiere que el lago Mercer es simplemente un cementerio de animales. Pero los investigadores no han perdido la esperanza de encontrar signos de animales vivos en el lago en el futuro. E incluso si los animales en el lago Mercer están todos muertos, ese podría no ser el final de la historia. Los biólogos han descubierto previamente que los huevos de crustáceos enterrados en el lodo en el fondo de los lagos durante siglos pueden eclosionar y crecer, lo que lleva a una nueva rama de la biología llamada ecología de la resurrección. Si los animales diminutos en el lago Mercer tienen solo unos pocos miles de años, quizás el lodo en el fondo del lago pueda contener huevos esperando por entregar vida. Pues sí. Las plantas pueden oír mucho mejor de lo que pensábamos. Ojo que estoy diciendo oír entre comillas. No voy a ponerles orejas todavía. Los científicos han encontrado evidencia de que las plantas realmente pueden oír el zumbido de las abejas que pasan y producir néctar más dulce en respuesta para atraer a los insectos voladores. Y las flores son técnicamente sus orejas. En base a las observaciones hechas en la planta oenatera Drummondi, el equipo detrás del nuevo estudio descubrió que a los pocos minutos de sentir las ondas sonoras de las alas de las abejas cercanas a través de pétalos de flores, la concentración de azúcar en el néctar de la planta aumentó en un promedio de 20%. Las flores incluso parecían ser capaces de eliminar ruidos de fondo irrelevantes como el viento. Esta capacidad bien podría dar a algunas plantas una ventaja evolutiva, maximizando sus posibilidades de esparcir polen. Los científicos cayeron en cuenta de que ya que las plantas tienen muchas interacciones con los animales y los animales hacen y oyen ruidos, sería una mala adaptación para las plantas no usar el sonido para la comunicación. Empujar el néctar más dulce significa que las abejas pueden seguir alimentándose por más tiempo, lo que aumenta las posibilidades de que recojan polen y también hace más probable que los insectos regresen a las flores de la misma especie en el futuro. Evolución en su máxima expresión. Y bueno, eso ha sido todo el resumen de noticias de esta semana. Ya saben que si desean saber más información respecto a cada una de ellas, pueden encontrarlas en la página Robotitus, así como en las respectivas fuentes. Antes de despedirme violentamente, me gustaría agradecer de manera especial a los patronos que hacen posible el sostenimiento de los canales robóticos. Algunos de sus nombres van a salir aquí al final. Ahora sí, me voy. ¡Suscríbete al canal!